El juez nacional, Marco Rodríguez, negó la solicitud de sustitución de medidas cautelares presentada por la defensa del exasambleísta Daniel Mendoza, quien seguirá en prisión preventiva por el delito de delincuencia organizada. Daniela Valencia informa. Tras determinar que no existe asidero legal en la petición de la defensa del exasambleísta Daniel Mendoza y que se debe garantizar su presencia en el proceso, el juez Marco Rodríguez ratificó la prisión preventiva que pesa sobre el exasambleísta en el proceso por delincuencia organizada relacionada con la fallida construcción del hospital de Pedernales. De esta forma, él deberá continuar privado de su libertad en la cárcel 4 de Quito mientras dure este proceso. La defensa argumentó que existe una predisposición de colaborar con la justicia y que además se han recogido cuatro testimonios anticipados de coprocesados, por lo que han cambiado los hechos en el proceso. El juez pese a siempre tener una posición garantista, en este momento se ha basado en el principio de legalidad y ha aceptado o ha cobijado la oposición de la Fiscalía. Esta defensa está en total desacuerdo, pues el juez es quien garantiza los derechos de cada uno de los procesadores. Tras una semana de que se haya cerrado la instrucción fiscal dentro de esta causa, se espera que la Corte Nacional de Justicia notifique fecha y hora para realizar la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de 19 procesados, entre ellos el exasambleísta Daniel Mendoza y el exasambleísta Elisa Garzuero.